Hola Titanes, vamos a tener un nuevo video de Titanes Vlog, bueno mejor esperen tantito Ahora si Titanes, porque estamos en un nuevo video de Navidad Hoy vamos a hablar sobre Navidad, las cosas nuevas que tendremos en esta Navidad Así que Titanes, vamos a iniciar con ese video Porque tenemos un nuevo show publicado en la cuenta oficial de Adopt Me, Playa Adopt Me En Youtube, en donde podemos ver una nueva zona, tal vez el Polo Norte Pero bueno, vamos a hablar sobre 3 teorías que tengo Primero imaginémonos que en el antiguo show no estaba el calendario de Adviento Y en este show nuevo que te lo muestro en pantalla, también no tenemos el calendario de Adviento Elimina el calendario de Adviento, después hablaremos de eso Y bueno, imaginémonos que todo está congelado como en el primer show Y entonces tenemos un tren que nos envía al Polo Norte Porque este show nuevo viene acompañado con un texto que dice lo siguiente Espero que todos se hayan portado bien este año O sea, de que estamos hablando de que vamos a ir a visitar a Santa en su casa En el Polo Norte Bueno, no habrá un edificio ni una aldea Sino que nosotros entraremos al tren Automáticamente nos teletransportará a esa zona polar O sea, de que tendremos un expreso polar Eso se escucha muy pero muy bien Ahora vamos a hablar sobre el calendario de Adviento Porque todo lo que te dije anteriormente Todo lo elimina el calendario de Adviento ¿Y por qué digo esto? Porque en el show anterior pudimos ver el calendario de Adviento En la zona al lado del Puente Rojo, creo Y después tenemos este short en donde tenemos un tren Y enfrente pues el calendario de Adviento Sí, es el calendario de Adviento Hasta tiene sus escaleritas Pero entonces, ¿el calendario de Adviento no estaba en esta zona? ¿No estaba en la zona del short? Entonces, si el calendario de Adviento estaba acá Se supone que aquí debería estar el tren Pero en el short no podemos ver nada de las decoraciones de ese Según Polo Norte Según mi teoría Entonces tendremos dos calendarios de Adviento También creo que esta teoría no va a ser cierta Sino que tendremos un calendario de Adviento Que en donde vamos a reclamar nuestras recompensas diarias O sea, el que va a estar en la zona En la isla de Adopción Y después tendremos el otro calendario de Adviento Que solo va a ser una construcción vacía en el Polo Norte Como si lo hubiera construido Santa Claus Y otra, la última teoría Es que lo hayan movido del lugar Y ahora ya no se conseguirá aquí el calendario de Adviento Sino que tendremos que ir al Expreso Polar Y conseguir nuestro calendario de Adviento Y ahora en este Expreso Polar En el Polo Norte Podremos conseguir tal vez las mascotas Los juguetes Y tal vez ahí también se hagan los minijuegos Así que esta actualización de Navidad Estará muy, pero muy grande Así que Titanes, nos vemos en un próximo video Tal vez hablando sobre Navidad Y estoy muy, pero muy emocionado ¡Adiós!